Estamos aquí en el portal, ¿de acuerdo? Os vamos a enseñar que tenemos dos pisos. El portal está aquí con madera, marbol, estocado de leciano y encima de la sala. Aquí os presento a mis compañeras, que es la que me enseña los pisos. Y vemos aquí que tenemos una calidad perfecta. Son varias personas, no os preocupéis. No hay barreras arquitectónicas. El portal ascensor se pone el acceso para los válidos estar perfectamente controlados. Vamos a hacer un combo ascensor, como el que veo estaba en el segundo. Acabamos de subir una visita. Es un ascensor que tenemos perfectamente ranteado y nos vale perfectamente una silla de mirocal y doble. Bueno, ahora vamos a enseñar el motivo que habíamos comentado. A ver, os decía un piso. Y dice, ¿por qué me lo vende? Pues yo puedo comprarlo. Este piso puedes comprarlo con los dedos de la mano. Y dos, y los tenemos nosotros. Os lo voy a decir. Mirad dónde estamos. Estamos en lo mejor de Oviedo. Y uno hay mejor que querés que este. Arroz y chitapas es la zona del Oviedo antiguo, que lo tenemos todo. Bares, hay ambiente de noche, restaurantes, cafeterías. Un ambiente súper tranquilo. Es una ciudad, nada de problemas, nada de robos. Y ahora estamos, ¿dónde estamos? En el Ayuntamiento de Oviedo. Lógicamente no puedo colaborar la zona de recaudación, pero lo voy a poner esta persona. Estamos en el recuerdo de Oviedo. Y el Ayuntamiento, eso es el Fontán. Vamos a ver que tenemos la mejor zona. La Concha Iza, ahí tenemos la Concha de la Ruta de Santiago. Tenemos la calle Ruela Iza, que es una calle de bancos, donde está la conchacería del Principado de la Suria. Estamos en la fe orinata de lo que es Oviedo. Si tú quieres vivir Oviedo, ver la vieja de Correa, disfrutar la verdad, estamos aquí. Es la mejor zona. Y ahora mismo, si os das cuenta que hemos recorrido en 20 pasos hasta la ciudad, vamos a ir hasta el fondo de la calle. Y en el momento de que Dios incendie el fondo de la calle, no me podéis negar que este piso hay que confiarlo. Es un piso ideal para inversores. Es una microinversión. Estamos hablando de 60.000 euros. Recordad esto. Estáis colocando vuestro dinero seguro. Es una inversión en donde el coste del metro cuadrado está a 3.500. Se está vendiendo por debajo de 2.000. A la firma ya tenéis una ganancia a 5 años. Esta es la oportunidad. Fijaros, si esto es importante, que es la calle Masseñorea, donde nos encontraron la Fundación Masseñorea. Por ejemplo, tenemos aquí a la derecha el museo de Asturias, de pinturas. Esa es la zona Casa Masseñorea. Esa es la zona de la Florinata, donde está todo Oviedo Antiguo. Y muy importante, a lo mejor no lo valoráis, pero sabemos aquí disfrutar de la Santa Cruz, que va a ser la ruta de los monasterios. Y vemos que salimos de vuestra propiedad, porque quiero que sea vuestra propiedad. Y cuando salimos de vuestra propiedad, salís, llaneamos de la calle Uría, llegamos a Renze. Mirad qué zonas. Ese es el antiguo. Ahí está mirando. Estamos ahora entrando la calle de la Rua. Ah, esa zona teatonal, fantástica. Y ahora mismo, si os dais cuenta, en este breve paseo, tenemos la Cámara Santa. Donde tenemos la Santa Cruz de Cristo. Para mí es importante, porque es un piso donde, para una persona mayor, o que se dedique al alquiler vacacional, o que lo quiera dedicar al alquiler, aunque sea de larga duración, tiene un sitio fantástico. Ideal también, ojo, porque tenemos la Escuela de Abogacía aquí, tenemos aquí la Cátedra de Abogacía. Os dais cuenta que es ideal para alquilarlo a alguien que venga a estudiar, abogado aquí. Y ahora llegamos aquí, y con nuestra regenta, os despido, porque vemos a mano derecha la Cátedra de Abogacía. Entonces, tenemos la Cátedra de Abogacía. Y pronto os voy a pedir diez pasos más, que estéis esperando nada más que cinco minutos más, solamente 30 segundos, para que veamos dónde estamos. Es decir, no hay mejor ubicación. Si hay un centro, es este. Si hay una inversión que va a aguantar la situación, es esta. Es una microinversión donde vuestro dinero no ponéis, os va a rentar, os va a dar la rentabilidad, que vais a salir la rentabilidad de casi el 10%. Y mirad, terminamos aquí, y vemos que de aquí llegamos directamente a la calle Uría, que hace a la escondelera. Está totalmente.